Ok, este es un pequeño tutorial del juego Turbo 84 de Thunder Games Aquí tienes para elegir qué carro usar, los carros se compran con los tokens que del mismo juego Tienes para mejorar el motor y tienes para que el tiempo en el que puedas usar los nitros sea cada vez inferior, o sea los puedas usar más rápido Acá tienes para quitar la publicidad, desbloquear los carros, comprar tokens y ganar tokens viendo publicidad Acá tienes los premios diarios y la cantidad de asatochis que se ganará cada jugador El número de tickets que he acumulado hasta ahora cada jugador Aquí están los premios que he reclamado Tienes una ruleta diaria donde ganas tokens Y la tabla de posiciones en los jugadores que tienen mayor velocidad alcanzada Y mayor distancia alcanzada Y das acá Agarras Si pasas por las flechas verdes El carro va sumando velocidad Usas un nitro Usas un nitro Una bombona de nitro Aquí va sumando los tickets Mientras más tickets tengas, más chances tienes de ganar los premios en el sorteo Ahora vamos a retirar el saldo que tengo acá Con mi cartera Recibir Y pago recibido Y listo Eso es todo Adiós Dawos Más allá